¿Querés participar de este espectacular sorteo? Hacé clic en el link que figura en la descripción del video y podés ser el ganador de uno de estos increíbles kayaks. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Medecutín recorriendo calles de tierra, vamos. Ya la mañana, no tan temprano, culpa de uno de los integrantes. Que no vamos a decir quién es, hasta dentro de un rato. Acá va en compañía de Ignacio, ahí atrás sentadito, que tuvieron una pelea con Sandrito. No va a andar. A ver quién se sentaba atrás y quién se sentaba adelante. Ya arrancaban, que uno... ¡Ah, que lluevía atrás! Están como los chicos, se peleaban. Nos peleaban por ir atrás. ¡Se peleaban por ir atrás! ¡Es el lugar más incómodo! Los chicos se pelean por ir adelante. Vamos en un camino de tierra el cual... ¿Tenemos freno, Manu? No, no, no creo. Tenemos una curva. Tenemos una curva. ¿Y qué cerrada? ¿Y qué cerrada? ¿Sabes lo que te decía? Lea con freno para entrar. Qué lindo para entrar el avión fuerte. Pero eso era cuando yo era un chico inmaduro. Ahora ya no. Claro. No, no, no. En el rastrojero la entraba fuerte. En el rastrojero me animaba el trabador para parar. Pero ¿cuánto era el fuerte? Y venía como a 50 y doblaba como a 49. Fuerte lo suficiente. Fuerte lo suficiente. Fuerte lo suficiente como para que se despegue la cola bien despegada. Y había que levantarla después porque no tenía motor para levantarla. Había que levantarla. A puro coraje había que levantarla. Bueno, vamos atrás de ese que va levantando tierra y adelante. Es el doctor. Volvió al doctor a la pesca. El doctor con Nasa. Que ustedes ya lo conocen. Están pescando con nosotros. Y Raúl, el suegro del doctor. Porque ahora lo dejan salir solamente con escudo. Se ha potido algo. Bueno, estamos yendo al point. Hoy lo pone el doctor. Nosotros no sabemos ni dónde vamos. Ni dónde. Sabemos que es un lugar privado. Pero el permiso lo consiguió él. El point lo puso él. Sabemos que llegamos a estar con llave de la ranquera. Es muy probable. Es muy probable. Pero vamos a ver. El de Ignacio rindió espectacular. Ahora vamos a ver cómo rinde el point del doctor. Vamos a gastar de por vida si no rinde. De ya para el tuyo te vas más cerca. Y no hay nasta. Yo tengo el tanque lleno. Pero no hay nasta. Así que vamos a ver. Vamos por ahora. Vamos por un camino que no anduve nunca en mi vida. No sé. Un camino de tierra. No, de tierra con un par de curvas. Más o menos. No está parejo. ¿Por qué le han pasado la máquina? Vaya, vos estás sembrando. Ah, sí. Sembrando. Están por todos lados. Y vuela tierra donde están sembrando. Casi ahí. Tremenda. Ahora está anunciada lluvia esta semana. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que se... Espero poder dormir varios días de sienta. La sienta. Lloviendo. Veo qué lindo está ese verde. Largá una vaca mía y ahí se muere la emoción. Donde la ve se muere. Bueno, vamos a seguir. Y lo que no lo come lo guardo para hacer para tu vaca. Bueno, vamos a ver dónde va el doc. Muchachos, en este video cuentan solamente los peces que saqué yo. Nada más. Solamente los que saqué yo. ¿Dónde no está lluvia? Probablemente acá los golpes. Pasamos. Pasamos. Potrero Bruto. Hace tres horas que te venimos viajando. Potrero Bruto. Hasta ahora ni un molino sacando agua o millón de agua. Agua no hay. No hay. Acá hay un arroyo. Sancón. Y está parando. ¿Qué vamos a parar acá? Vamos a pescar tierra acá. ¿Eh? Ah, no, no está parando. Está largándose para cruzar. ¿Cómo es la línea para la vaca? ¿Eh? ¿Cómo es la línea para la vaca? Es un cuero. Son varios tientos que se trenzan. Tiene una argolla. Y también se lo llama lazo. Ah, ahí está. Los trajes de ese. Señala y todo. ¿Por qué hizo tanta maniobra para bajar ahí? Yo sé que yo lo estaba pensando también. Nadie quise hacer nada. Pero bueno, primero observamos lo que hizo. Sí, pero viste, parecía más difícil. Parecía que estaba haciendo una travesía 4x4, viste, tremenda. Estaba en el Dakar, estaba él. Y dio pa' atrás, pa' de nada. De la opuesto baja, todo. Sí, la bajamos, vale. Ya que la tiene, mirá que no va a poner. No vale. Mirá, mirá que era así. Vamos a poner, ¿qué es el estabilizador de la cámara? No, el estabilizador de la cámara no te deja. No, vamos a ser bien exagerado. No deja hacer nada. Nada, nada. Bueno, ¿dónde iremos? ¿Dónde iremos? No hay un pastizal ahí abajo. No, agua no hay. El agua no está. Es bueno una la vaca. Sí, es bueno una vaca. Ese ya lo cargo yo. Ya lo cargo. Ya lo cargo. ¿Cuánto están? ¿120? Ya está. ¿130 acá por también? ¿130 acá por también? Listo, ya está. Lo cargo. Esto está no el mío. Y encima viborea. ¿Por qué viborea? Yo sigo la huella de él. Claro. ¿Quién es el que...? Bueno, bueno, bueno. Va agarrando pozo. Claro. Ahí llegamos a otro Sanjón. Ahí llegamos a otro Sanjón. Oye, el mismo pegó la vuelta. No, es una arteria. Una vela esto. Esto es una arteria. Claro. Que no llueva acá porque necesita un Johnson 40 y un semi rígido. Necesita pasar. Bueno, vamos a ver qué hace el look. El toro ha cumplido con sus funciones maritales. ¿Cómo se dijo? Sí, está muy tranquilo. Está muy tranquilo. ¿Cómo dijo el muchacho este que llamaba? Ay, qué pozo soy para los nombres. Ahora después cuando esté mal confianza le preguntamos. Porque no tengo idea. El muchacho que nos dio la entrada. No lo conocemos, pero tiene una gorrita que me discutí. Así que ya lo quiero. Ya es el grupo. Ya es nuestro. Che, ¿a dónde vamos? No sé. Ahí llegamos a una tranquera. La teleo. Ya que tenemos ahí. Ya que tenemos ahí. Saluda a guía. Acá está el guía. ¿Ves? ¿Nombre, apellido de escuela? Carlitos Gracios Perón, establecimiento de la... Bueno, está... ¡Ah! ¡Está la... ¿Te lo tomo en serio? ¡Gracias, carlí, no! Che, ¿cuántos decís? ¿Quién se tranquila más? 5 o 8. Pero es safari esto, papá. ¡Ah! Es safari. Vos estás contento. Estás contento porque va... Me falta el cabello para su safari. Está contento porque va al campo traviesa. Él lo saca de la ruta y es feliz. Es feliz. Y eso que venía mal, venía, movió. Vamos a contarle. Movió a un horario que estaba tarde para él. Eran 5 minutos tarde. Pero él 5 minutos antes, no 5 minutos después. Entonces estaba sacado. El primero que lo dijo fue Ignacio, que hasta vivieron juntos. Mirá si lo conoces. Dijo, ¡ay, está loco! Y sí, está loco. Y en la ruta venía como un loco. Porque venía a 120. No lo vi nunca. Cuando hace sonar el llavero, cuando camine... Ah, ya está. No, no, no. El paso largo y la cintura bien dura. Acá. No, no. Y a 120 en la ruta. Sí, no anda nunca. No anda nunca 120 en la ruta. Y ponle un par de 20 kilómetros más también. No, no, no. A 120 en la ruta venía normal. Venía por ahí, se le escapó un poquito. Pero si no, venía a 120. ¿Dónde estaba? Bueno, acá va... Che, qué buen pasto. En realidad no hay buen pasto. Pero yo miro los potreros míos y este es buen pasto. Acá hay unas florcitas amarillas. Che, 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 que es hace años que no veo allá. Y muchas hay. Sí, sí, sí. Ya iremos a llegar a ver algún agua. ¿Qué debemos llegar? Y si no, peludearemos. ¿Y de dónde vamos a sacar el agua para echar a la cueva? Con un alambre. Con el alambre. Con el alambre. Con el alambre. Déjalo para la vuelta. No, era una caminita de vaca. Una autopista de vaca. Acá, civilización menos acá. Mirá que estoy esperando un malón de indio. ¿Qué civilización? Hace rato que no sé qué civilización. Vamos a cruzar el duranillo. Calculá que era lo mismo que tragase un eucalipo. Más o menos. ¿Volveremos de acá, no? Yo sigo la fecha. ¿No fuiste tirando papelito? No. ¿Cómo hacemos para volver? Amiguita iba tirando, pero. No, no, no. ¿Vos tenés poder de orientación? Nada. Estamos complicados. Pararon y se bajaron. ¡Agua! Agua. No vi agua todavía. Vi un arroyo. ¿Barranca? Ah, guárdalo, está lindo. Ah, pero... Es un comando de incidente este. Arbolito. Es un comando de incidente. Están todos reunidos. Falta de gaseo. O falta uno con una pala y son todos municipales. Lástima que el arbolito. Están del otro lado. ¡Chim! ¡Ay! Mirá, ¿dónde te traje? Con cascada incluida. Yo quiero pescado, cascada. ¿Pago abrimos una canilla? No, en la cascada. No, en la cascada. Mirá. Nos venimos con los chicos, por ahí hemos acampado del otro lado. Pero este está mucho más bajo. ¿Y cómo hace para... Pero está muy fuerte. Acá se lo está. ¿Te acordás los dueños de casa? ¿Te acuerdas los dueños de casa? ¿Te acuerdas los dueños de casa? Mirá que lugarcito nos trajo el DOC. No, yo no. Carlito. Carlito. ¿Qué lugarcito? Espectacular. Raúl, con una mojarrera te va a caer ahí. No, yo no sirve. No tengo... Si te caes al agua y no haces el pie, nos vamos a reír mucho. No nos vamos a tirar el todo. ¿Qué pasa? Dos cañas. Dos cañas. Tú yernos se va a tirar a salvar. Te va a tener problema. Sí. Entra, te pone una rueda de auxilio en el cogote. Es que si está inflada, flota. ¿No es cierto? Es de salvavidas. Sí, sí. Claro. Bueno, el lugar es espectacular. Lugar espectacular. Me encantó. Es como esto es una isla. Pasa el arroyo por los dos lados. Arbolito. Látima, no podemos ir ahí a la isla. ¿Sabes lo que debe ser eso ahí? Tengo, tengo, tengo. ¿Qué precisás? Un metro más. Tengo, tengo. Vamos, Carlito. Viejo nomás. Debo irse marcando la localía. Tenía que marcar la localía. Bien, Carlito. Teníamos el pozo exacto. ¿Quién fue el que tiró? Después. Después. La Sandrita. Mirá. Che. ¿Quién marcó la...? Nos dijo... Acá y él se puso ahí a pescar. Eso ya es sospechoso. Y Nasa, zorro viejo, ¿qué hizo? Se le puso al lado. Yo te quiero competir. Nasa, ¿por qué...? Eh, mirá. Yo te quiero competir. Che, Nasa, ¿por qué no le tirás por arriba la cabeza? ¿Qué especie es? ¿Qué es? A ver. Porque lo que estamos ahí es el silubro. ¿Ves qué tenés vos ahí? Mirá. ¿Tienes que guardar o carnal, ah? No, sí, carnal. Dame lo que voy a carnal. Sí, sí. Hay que guardarlo. Sí, este se guarda. Che. ¿Por poco a Carlito le tiraste por arriba la cabeza? Pero él tiró primero. Pero vos sabías dónde había que tirar. Agarró, se sacó todo el lastre. O sea, nos mandó todo allá. Ese es el mejor lugar, abajo las plantitas. Sí, allá es hondo, las plantas, todo. Pero yo le dejo al doctor primero que estacione acá. Y el señor dice, no, no, este se me hace. No. Vos me dijiste a la izquierda. Y bueno, a la izquierda y te pusiste a la derecha. Tiene razón él. ¿Sabés cuál es la izquierda y la derecha? ¿Cuál es la izquierda? ¿Te cuento una? Fuimos a comer un restaurante. Hace dos días. Dos días, no hace mucho. Y viene el vasco, que es el dueño del lugar. Y vos pedís que es dulce los dos. Yo quería de batata y él quería de membrillo. Y le dice, batata o membrillo. Y se quedó pensando. Porque él le dice amarillito o rojito. Se quedó pensando. Entonces yo le digo, uno de batata y uno de membrillo. Me salvaste. ¿Ese es un lugar que está por las armas? Sí. Muy recomendable. No, sí, no, porque tenemos una promesa de llevarnos a ese... ¿De él? De él. De él, del señor. Olvídate. Olvídate. Eh, llévalo. No seas jodido, llévalo a los del Vasco. ¿A quién? Dice que tiene una promesa que lo va a llevar a los del Vasco. Mirá, te voy a decir una cosa. Si Carlito va a los del Vasco, el Vasco cierra el otro día con lo que vos me cambió. No, no. ¿He visto que voltea varios? Sí, he visto voltea mucho los del Vasco. Cerrarle la boca varios. No hay que porfearle. Mirá lo que es alpargata. Qué dientudo hermoso. Vamos, que por lo menos metí un poquito de... Me dio a venir con vos acá. Me dio a venir con vos acá porque... Que hay espacio. Los muertos aquellos no pecan nada. Recién llegamos, recién llegamos. Raúl, te tengo fe a vos ahora con la mojarrera. Ahora estoy esperando que... Ah, pero la profundizaste. No, pero qué, me pidió que le arme la línea. Claro. ¿Te tocó la línea? No pescamos. No, ese grande, largalo. No, no, con el chiquito ya está. Me parece que somos varios los que vamos a seguir, Carlito. Vamos, Carlito, mirá qué lindo Bagre. Che, lo único que veo Bagre como la gente es los acueles. Pero, ¿habías tirado para este lado? ¿Habías tirado para este lado? No, me vine cambiando. ¿Ah? A mí me gusta... Mirá, 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 mirá. Mirá el biwa. Mirá el biwa. ¿Por ahí está bajando? Tirále el Bagre ahí al lado de la línea. Carroñero. ¿Qué carroñero? ¿Qué es un chimango, güey? Yo tengo ganas de pescar. Está bien, está bien. No sé por qué te digo que te entiendo. Yo tiré para allá. Es como que ahí va al centro. ¿Cómo te lo marcas que va al centro? Ahí. Y si vos tenés boya, andá probándolo ahí. Qué grande el tipo. Pero, ¿faltó que te tiren la salvagre? Víctor volvió a las pistas con un dientudo. Casi tiró al agua para sacarlo con los dientes. ¿Es feo no sacar? Qué feo no sacar, dice. Es feo no sacar, pero es feo estar arriba del que sabe tirándole por arriba el cogote también. Ese es más feo. Eso es más feo. Cuando quiera prenderse tiene que sumar el que sabe. Eso es verdad también. Me voy a sumar. ¿Tenés algo, Ignacio? Sí, mirá. Levante, 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 levante. Para que no me da la caña para sacarlo. Emoción. Mirá. Pegale el grito, qué feo no sacar. Qué feo sacás, chicos. Juanpi. Juanpi. Qué feo sacás, chicos, así como vos. Pero que no lo veo de acá. Porque no es el que no ve nada. Mirá. Teneme la cámara, te lo voy a decir. Mirá, mirá, mirá. Qué envidioso que es el basura. Qué envidioso. Qué envidioso que es. Lo voy a mostrar, pobre Doc, porque viene de una abstinencia de pesca. Viene de una abstinencia de pesca que voy a enfocarlo bien. Voy a caminar para enfocarlo a mi amigo. Porque encima se fue lejos el mugrientón. Sí, porque seguía el que sabe. Ah, no me hable la boca. ¿Necesitá el cajón de cirugía? Sí. A ver, mostrame. Qué lindo. Qué lindo, Doc. Qué lindo. Está feliz. Sí. Decime la verdad. Está feliz. Y lo mira que está lejos el anzuelo. Como me voy a encarnar. Les voy a empezar a pescar porque si no, al último que yo me la paso caminando. Muertoskis. Muertoskis. Peje. Peje, papá, no vale. Se lo llevo. ¿Eh? Se lo llevo. Listo. Se lo llevo al lock. Estos vienen a pescar cualquier dientudo, cualquier cosa le vienen. Ay, Dios. Ay, Dios. Esto, viste. Ay, Dios. Esto, viste. Esto, chico. ¿Eh? ¿Eh? Al final me respondiste a mi pregunta. ¿Cuál? Si había pejerreía. Vos me preguntaste si había peje y yo te dije que sí, viste. Y qué peje hermoso. Nada, que ve con... ¿Eh? Algo que no se ve. Que toca y larga, toca y... Nah, algún pescadito de ordinario. No sé, estoy por otra cosa, Juan. ¿Qué variedad de peces tenés vos? Yo variedad. ¿Pesjeraí? ¿Por? Mirá. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntás por variedad? Yo saqué dos especies distintas. Soy multiespecie. Vos sos multiespecie. Yo no le quiero meter presión a mi suegro. No, yo estoy tranqui acá. Así que... Está tranqui a dos cañas. Mirá, me puso este... Se confunde la lombriz con la plomada. Nah, nah, está bien, está bien, está bien. Vos quedate tranquilo. Si tu yerno te encarnó, es así. Es un ícono de la pesca. Un ícono medio de caído, pero un ícono. No es lama y es grande y sacó lo que vino a buscar. Me voy a... Me voy abajo porque no me voy a tirnear también. Me molesta el sol. De este lado, por favor. No te veo, no te veo. Ahora sí te veo. Mirá. Gracias, Doc, por el point. No, Carlos. Bueno, a mí no te veo. Yo voy a decir una frase que fue robada... Me la robaron a mí. ¿Qué? Yo tengo el teléfono de los que saben. Y me la robó... Me la robó mi hermano, ya sé. El gran ladrón. El gran ladrón de frases. ¿Candrito? ¿Por qué no se me vienen más cerca los dos? Nosotros estamos en el punto de la camioneta. Sí, no, pero vamos a correr la camioneta porque vamos a armar allá el... Ah, bien. Doblete. Bien todo. Y... Silurín. Silurín y algo de... De alga. Silurín vegetariano. De alga. ¿Cómo va y de alga, no? Sí, está lleno. Bueno, ya armamos el gaseo allá para poner la parrilla. Yo creo que es una muy buena hora para poner, hacer la comida y comer una picadita. ¿Qué opinan? Yo estoy de acuerdo, ¿no? Bien, Nasa. ¿Cómo está con esa moción? Bien, bien. Una picadita, manzo. Voy a llevar la camioneta para allá porque tampoco queda muy lejos. Hay que no haya nada adelante. Vamos a acomodar. Gracias.